Música Una noche en el Estadio Nacional había un clasico universitario, me acuerdo de él, ¿no? En el año 59, 60, en el que ocurrió una cosa maravillosa. A esa hora, la cordillera de los Andes, esa belleza de los volcanes, la noche estrellada. De repente apareció una estrella que se movía constantemente. Apagaron las luces del estadio y dijeron, va pasando el escuque. Y para mí fue una gran experiencia porque era la primera vez que veía la belleza de la naturaleza comparándola con la belleza hecha por el hombre. Porque nosotros los artistas vamos a tomar materiales y los vamos a transformar. Y los vamos a hacer que la gente y el público compartan con nosotros esa alegría de vivir y esa alegría de hacer cosas bellas. ¿Dónde empieza la vida de Juan Gómez Quiroz? Bueno, empieza en Calagante. Era un pueblo que estaba en la cercanía de Santiago, donde mis abuelos eran viñateros españoles de la viña Hondurraga y después mi padre con el tiempo no fuimos a Santiago. Mi infancia y mi adolescencia ocurrió alrededor de Cluípico, donde mi padre era administrador de un casino del bienestar social, donde aprendía a jugar fútbol, donde tenía muy buenos amigos por ahí, por la calle Parque, por la calle Blanco Escalá. Y poco a poco fui a dar al Liceo Darío Salas, que era un liceo experimental. Y empezaron ahí a darme clases, sobre todo de pintura. Tenía una excelente profesora que se llamaba Carmen Videla, que nos mostraba reproducciones de pintores. Y de ahí, más a mí, no me interesaba tanto la pintura como me interesaba ser jugador de fútbol. Me acuerdo con Lucho Mayra, que era de ese tiempo mi gran amigo, jugábamos en la Universidad Católica. Y éramos los cadetes. Pero resultó que un día, poco a poco, que caía la tarde, ya no veía la pelota. Por lo tanto, me pusieron anteojos y no pude jugar nunca más al fútbol, y eso me rompió el corazón. Entonces, me dediqué, más que nada, a escribir poemas. Y mis poemas, a todas las niñas les encantaban, pero más me decían que a ellas les gustaban los poemas de Pablo Neruda, y si se los podía yo ilustrar. Y ahí resulté bastante bueno para ilustrar poemas. Y eso me llevó a la academia de un pintor que era Gregorio Lafuente. Y él me indicó que fuera, ¿ves?, a la Escuela de Bellas Artes, pero yo no me creía que era suficientemente bueno. Pero me gustaba mucho pintar. Y como ya no podía jugar fútbol... Corría el año 62, había llegado el rock'n'roll. Era un lugar que había estado todo el mundo por el mundial. Y el Hollywood había triunfado, estaba toda esta cosa de Doris Day, que nos mostraban que en Estados Unidos había una limpieza y se podía vivir muy fácil con un sueldo de secretaria, ¿no? Hasta que tú llegas a Nueva York. Y entonces la realidad es tan, tan diferente. Siempre me ha molestado que uno trabaja mucho en un cuadro, pero la gente, si tú vas a un museo a ver una exposición, la gente a ti te da segunda, ¿no? Se le pasa, ¿no? En cambio a un escritor, la gente toma el libro y se lo lleva a su casa, ¿eh? Empecé a tratar de hacer cuadros que pudieran mantenerse a la tensión. Entonces aquí hubo y algunos cuadros que la gente tenía que caminar alrededor. O sea, que tú no podías ver el cuadro, sino porque eran una serie de cubos. Y tuvieron una buena aceptación. Ahora, ¿por qué? Porque tú los podías mirar para abajo, para arriba, y se producía lo de siempre, ¿no? Que es la lucha entre el espacio bidimensional y el tridimensional. Ese contraste que hay entre leer, hablar un idioma extranjero, del que uno no está acostumbrado, y quiere ser entendido, pero no tiene mucha idea cómo hacerlo. Esto es lo que a mí me pasó. Ese día, cansado de vagar y con hambre, entré al TREDI, un restaurante de la calle 34, especializado en carne a la pared. Estrenando mi inglés con el acento de ojos, como me había estudiado Adolfo Pooh, al cual le decíamos al principito en la escuela. Al mismo tiempo, mirando la extensa carta del menú, dije, El mozo trae el pedido y casual me pregunta en español, Va a tener un gusto, le contesto fríamente mi inglés, como un chelosón, hablando al doctor Watson, maravillado de mi comando, del inglés de ojos. No, thank you. El mozo ha contestado, ¿Sabes, señor, por qué no hablamos en español? Yo soy uruguayo. ¿Cómo supiste que yo no era inglés? ¿Apenas usted empezó a hablar? Usted sabe, nuestro acento en inglés es tan característico. Paré en la cuenta riendo de la experiencia, y desde ese momento he desistido de los consejos del principito de hablar con acento británico. Desde entonces, poseo la inseguridad de que no solamente hablo mal el inglés, sino también el español.